si se, si se craftear estoy medio waipero no tanto la espada no ocupo la espada no ocupo como se hace la pinche hacha ya no me acuerdo si con la forma de un hacha verga oh ya no me sale wey que pedo no me sale wey pongo un palo o dos palos dos stone hoe me sale el hoe ahi esta el pico el pico es el que ocupo déjame hago otro mames que pinche noob tenio bien de bro noob el chica que se es bien noob el chica que se es bien noob ahi esta ya traigo dos wey ahora si a seguirle vamos a ver espero si una dungeon hay una clave hay una clave hay una clave espero que esta serie me ayude a mejorar mis habilidades en Minecraft para la verga uy aqui un chingo de carbón wey déjalo agarro todo una vez mira oh dear carbonalo wey si wey mucho carbón ya encontre una dungeon ya para que sirve wey las dungeon son esas donde estan las vías del tren las minas abandonadas oh si oh si ya 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 me acompaña ahi puede haber muchas cosas no si vamos wey espérame vamos si quieres deja todas las cosas importantes nomas me llevo mi espada no y una comidita no o que me llevo espada y antorchas y este espada pico antorchas ok y chuletas no no y wey unas cuetas unas dos cuetas ok antorchas picos llevo dos picos cuantas chuletas me llevo wey unas tres tres solamente tres solamente yo las llevo ok vamonos pues vamonos ya estoy listo vamonos a investigar esa madre ya esta oscureciendo otra vez wey eh le tapamos ahi o no se mete nada no no pasa nada ok vamonos pues no vayan a ser que se vayan a meter los pinches mobs ahi a la verga nos cachen ahi wey cuidado chicarcas que acá al salir hay una calagadera ok la vamos a atacar o que si ok no esta fuck enderman ah bitch donde vas no no baja 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 aqui estoy tapala ahi viste un enderman wey si ahi esta no no le tapes todo ahi esta ahi esta no abajo vamos saca vamos sacando el robon ahi donde le damos wey para allá o para acá el carbón ven ok aqui quebralo wey hay mas mira aguas wey esta para allá esta va a pegar sacale tu para una si vamos a tener que ir para otro lado y a enderman pero del otro lado tambien sigue wey creo ahi esta wey se acabo el carbón se acabo si no para allá donde vas ahi para allá como ves puede pasar uno para allá o no si 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 sigue mira wey ahi esta wey madera fuimos fuck that police ay aguas wey ahi esta algo ya lo vi que es eso wey que es lo que esta enfrente de un pinche monstruo wey como se llama esa putada que parece al frankenstein lo vi ahi esta mira ya lo viste enfrente míralo caminamos para allá o que como le bajamos aca esta labiando esta madre mira wey aqui hay un iron allá abajo ya lo viste o mira que hay otros dos wey acá de este lado déjale quebro por aqui voy a ir agarrarlo wey eh bichos dime por donde esta wey aqui lo agarro o no lo alcanzo a agarrar si lo alcanzo a agarrar aqui o no wey espérame no hagas nada ok voy a buscar piedra arriba a trabajar ese pinche monstruo me asusta jaja no voy a saltar y a matarte no wey no no por eso estoy viviendo para abajo wey asi voy a tratar de traer mas comida que se me quede que comi ok deja ver por donde esta esa madre vamos a traer ahi voy a ahi voy a ahi voy a ahi voy a lo encontre que cosa donde estas yey estoy agarrando el iron wey si el iron ya agarre dos wey ya vamonos yo lo agarre de ahi abajo me voy a cojar a caer eh wey voy a dejar este iron wey o que? o que onda? no 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 quilo pinche monstruo wey vamos a ver para aca que hay mas espereme vas bien? holy shit ahi esta un hoyote wey deja el tapo no no carbón mucho carbón aqui wey tasa de feca? uy que miedo meto para aqui porque luego nos vamos a caer nos vamos a caer nos vamos a caer que tal veo nada por ahi que sea bueno? no nada listo tapado des a caer bichos pinche monstruo wey vamos bien, vamos bien, vamos bien ok mis chavos como pueden ver pues yo no soy muy bueno con las pinches crafteo y todo pero pues vamos a ir mejorando cabrones ay ya volvi el bicho se andaba FK ya esta, ahi esta ahi va la escalera ya ok, yo voy a ir excavando para aca wey para adentro a ver que hay mientras que tu haces la escalera ok? si a ver si sale algo por aca ahi agarraste agua o lava? si, si agarre agua ok ok tu dices cuando vayamos alla para dejar lo que traemos wey? si, yo voy a llegar aca torchita por aqui que ya no veo ahorita nomas agarramos eso y nos pegamos fuga wey aqui traigo yo dos de iron wey creo simon wey dos ehh ehh vamos a ir al infierno? quieres ir? te digo, pregunto pero cuando estemos listos si yo pienso no? no hay nada para aca wey a ver a ver ya llegaste wey o no? si, ya llegue ok yo voy a seguir excavando para abajo aqui wey ok tu dices cuando ya nos veamos como andas del hambre? andas bien? si lleno ok yo tambien wey ya llegamos oh ya encontre otro iron wey yey uno mas wey dos irons oh no mames se quiere un chingo de iron wey cuatro cinco irons no mames se quiere un putero de iron wey eh que bueno que bueno como unos cinco o seis si wey son cinco que buen pedo wey ya traigo diez de iron traigo wey me encontre ocho aqui no mas wey ocho bloques ya yo voy hacia arriba y eso salgo a dejar arriba si vamos a dejar esto wey para no que no se vamos a quemarlos ahi voy para allá si ve que traigo otro pico wey porque ya se me acabo de todos modos los picos si yo voy a hacer uno de iron para sacar el diamante y el oro ok un pico de iron? si, ya tenemos harto y ahi se las cohetas si me haces uno wey tambien si ay no mames pinche brincadero te voy a atras te voy a acabarle aca a ver si nos trolean a estos putos wey ya pongo a quemar el iron no dijimos que aquí nos podiamos empezar a matar quieres que ponga a quemar el iron wey? lo pongo a quemar? ok ahi esta si vamos a hacer agua infinita si wey nos beneficia ya agua infinita el iron lo voy a sacar y te voy a hacer el pico listo wey dame un pico me voy a cavar estos picos de una vez ya hiciste agua infinita ahi? si orale como se hace esa madre wey? pues veme diciendo para saber tiene que ser cobblestone y agua y ya? es todo? 4 bloques? no 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 espera necesitas 2 cubetas con agua ajah lo vamos a hacer aca ok espérate ok aca si 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 te acabas un ay pero no 3 no wey aca estoy atras 4x4 ajah esa es agua en una esquina y bajo la otra en la otra esquina ok orale orale para que corra de los dos lados se da? si orale y ya ok ok wey hasta avientate los picos pues para irnos con uno la hacemos? si un chingo uno da? y aparte yo traigo el mio ok wey vamonos pues traigo una chuleta si traigo una tu traes también traes? traigo 2 ok esta bien wey con esa la hago yo creo ando lleno todavía era por aca no? tu ibas por aca si no si no era por el otro lado por aca no? si por donde estaba la grava si es por aca wey derecho derecho mira tu le sigues para alla abajo? no nos vamos los dos o yo me voy venimos por donde voy yo no ahi vean aqui tu te vas para alla? o vamos para alla los dos vamos los dos ok vamonos pues mira wey aqui hay mas aqui hay masira aqui hay masira wey iron 4 hay de todo ve tu sacando mientras ok yo voy a sacar ese iron esta aca uy esta peligroso aqui eh deberia haberme traido una cubeta con agua para que? ahi vas a ver deja la voy a buscar ok? trata subir todo esto estoy tapando aqui wey para no caerme con el shift sabes que no te caes cierto? si es para caminar lento no? con shift si verdad? y te pones al borde de un pie no se cae simon ok agarrando iron 4 mas tengo que cambiar la distancia a far listo hay agua aqui mira carbone aqui wey abajo aqui wey abajo aqui no wey aqui wey aqui wey apagas esto es el agua te veas para que aprendas algo mas a ver a un tas si ahi ahi ya te vi que paso wey a ver osea aqui estaba wey me voy a dar la vuelta a ver espera ponese la boca oh mira wey se hace un chingo de esa madre da? si si y ahi pasa solamente orale y como se llama esta piedra wey? es obsidiana no? o como se llama? obsidiana ok chinga la lava wey que vamos a tirar para aca ya nomas la agarras de donde la pusiste y se quita toda el agua? si esta chido ahora me quiero hacer un extreme vas a subir? voy a hacer algo extremo se quita la obsidiana wey? se vuelve a hacer lava? abajo si mira wey un redstone wey creo casi muero tengo un redstone wey déjalo déjalo ey redstone wey a la verga este es un truco vale ahí vamos aquí redstone wey ya la estoy agarrando mira eh ah eran dos corretes de agua no? oh la ibas a tapar? si tu mami ya llevamos más de 20 minutos wey lo voy a partir en dos ok ok ahí esta wey toda estoy a cuenta como dos episodios si mira wey la piedra azul esta piedra azul que es wey? es diamante o que pedo? no el diamante es lapiz lazuli a ver a ver que es oh lapiz lazuli si es cierto para que sirve esa madre wey? para decorar esta bien wey pues aquí déjamelo llevo de una vez no? si quieres pero no es muy relevante vamos para tener ahí si queremos ser una camita bonita o algo Paraste el agua, güey Mira, güey, acá hay más Oh, qué diamantes, güey, tres diamantes Y pinche Iron Man Iron Man Me la mamé Dice que dije Iron Man, güey, en vez de Iron Déjame Acabar estos pinches picos, güey, para que no estén estorbando Voy por esa madre, güey Mató, se murió No mames, güey Somos, me creí que Agárralos Agárralos, güey, yo voy a agarrarlos de acá No, eso estaba viendo Los que tú encontraste No, pues esos son los que voy a agarrar, güey Amado Oh, ya llegué Yay Güey Güerga, diamantes, güey Vamos a ponerse nuestras armaduras ¿Qué es más recomendable? Hacer las armaduras primero, no, güey De diamante, que el Listo, güey Seis diamantes encontré Voy a ir para allá, güey Voy a agarrar la redstone La redstone, ¿para qué nos sirve? Nomás para hacer como antorchas Y guías, puertas y así, ¿no, güey? ¿Cuánto ibas de experiencia, güey? Acá hay más iron, güey Mira, no mames, güey, un putero de iron Aquí, güey, otra vez Me emociono, me emociono Neta, güey, nunca había jugado Tanto a este pinche juego, güey Así sin Sin modo creativo, güey Por eso yo pienso que no me llamaba la atención mucho, ¿da? Sin creativo Si, pues sí, güey Es que ya ves que el modo creativo Nomás por el server, güey Pero está divertido También me acostumbro Y como que me quiero poner a volar Nomás me, güey Estoy encontrando un putamadral de iron aquí, güey Que bien, que bien, que bien Eso es Tengo 10 de iron otra vez 11 Ya el carbón ni lo recojo Tenemos de sobra 15 de iron, güey A la verga Pa' aquí adentro Déjame, le doy pa' adentro A ver si encuentro más cosas Voy pa' darle pa' allá Pa' allá y pa' allá Pero de pa' acá Que iron A oro A oro El güey pendejo A oro no me gusta mucho Y aquí ya no hay nada más Y al menos se me chinga Mi, mi, mi piquito, güey Jaja Pero solamente uno de mí ¿Tú cuántos traías? ¿Dos o uno? Yo traigo uno de iron Pero ya se lo te va a acabar A mí yo también traigo uno de iron O el que me hiciste Yo he usado Yo he usado ¿Y qué estás usando? ¿El otro? De piedra Te escucho un ruidito en el micrófono Así como ¿A mí? No, yo sabe que va a ser, güey Pero sí se escucha Sí me he fijado que se escucha A ver Vamos para acá Vamos bien, güey Yo pienso para acá What the fuck Te estás dando toda la vuelta ¿Dónde estás? Ay, güey Ya salíte por acá Ok, ¿qué onda? ¿Vamos a dejar esto o qué? Era oro Oh, era oro De veras Agárralo Acá siempre donde hay Hay más, güey Al fondo Hay que cavarnos Déjame, acabo este pico Y nos vamos a dejar esto, güey Llamamos el iron Sí Tengo 15, güey De iron 6 diamantes también ¿Cuántos tienes? ¿3 de diamantes? 6 6, güey Mira, acá está otro iron, güey Acá arriba, ¿ya lo viste? Déjalo, agarro, güey Acá, mira Acá hay muchos Acá está uno, mira Aquí Ya lo agarré 16 de iron ¿Tienes el Optifine? Ah Sí Frieta control Oh, no, no, no Lo tengo, güey No tengo el Optifine Yo lo tengo Solamente para eso ¿Para qué sirve? Para que en Minecraft Ande mejor Pero tiene una función Que es como binocular ¿Oh sí? Sí Como que te acercas a la imagen ¿Qué es esta madre? ¿Qué, la Flynn? ¿La Flynn para qué sirve, güey? Para hacer fechas Ok, ahí Flynn Para hacer encendedores Ok Marro esto en la cara, güey Voy a ponerle para el otro lado Para detrás de la escalera Ok Ah, no hay nada Voy a agarrar este carbón Ya mero me acabo el pico, güey Ya para irnos Yo pienso que ya le paramos, ¿no? ¿O qué? Para decirles, avisarles Ya nomás dejamos esto Y le paramos Para no serlo tan largo, güey Porque ahorita llevan como 50 minutos, creo ¿Eh? Sí, güey Empezamos como 5.20 Ok Están a ser las 10 A ver Ya está, güey Ya se me acabó el pico Ok, vamos para arriba Ay, güey Déjame agarrar Ahí voy para allá Ay, un monstruo, güey Me salió un monstruo aquí a la verga, güey Ahí viene Ahí viene atrás de mil, puto Puto, muérete, culero Vámonos, güey No mames, güey Qué chido Vamos bien lejos, güey Encontramos un puta madral de cosas, güey No mames ¿Y los otros qué deben tener? Sabe, güey Pero pues No, güey La neta, güey No se vale Pusieron trampa Entraron, güey No, pero está bien, güey Porque tomamos Pues el chiste es que dure, güey Así no, güey Va a durar Vamos para acá Ya, se me acabaron Todas las antochas Yo traigo todavía 11, güey De arriba es de De chita Aquí está Deja, pongo quemar el iron, ¿verdad? Sí Ok El oro al otro lado No traigo oro Yo no traigo oro, güey Traigo puro iron Ok Y el diamante Echalo ahí en el cofre Ok Aquí en el cofre voy a echar Todo lo demás, güey Ahí está ¿Saltaremos afuera? Pues Yo pienso que Como que ¿Qué nos podemos encontrar afuera? Pues compramos más comida, ¿no? ¿Cuánto tenemos de comida? Está de noche, güey ¿Sí da? Sí Ahí está un puerquito Chuletita No se ven muchos por acá No se ven, güey A ver ¿Cómo ves? Ahí está, güey ¿Cómo ves? ¿Le guardamos ya? ¿Ahora sí? Para pararle Sí Yo creo que sí Ok ¿Cómo se le pone el comando, güey? Save all Save Y on All Ok En la consola, ¿no? Sí Ok, ok Ya Gracias